¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy buenas tardes en este martes 25 de octubre de 2016, acompañándoles con la información. 22 grados la temperatura, cielo cubierto, con algunas lloviznas débiles por momentos, dispuestos a acercarles los principales temas del acontecer informativo, tanto a nivel local como, obviamente, en esta jornada, también a nivel nacional. Hay mucha información para compartir. Si les parece, títulos y luego sí, el desarrollo de estos temas. Presenta Marcel Burgos Calzados. Falleció Jorge Valle. El expresidente de la República no pudo recuperarse de las lesiones experimentadas la pasada semana, cuando en una actividad política en Tacualembo, sufrió un accidente que le provocó graves lesiones. El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para la presente jornada, con honras fúnebres. Asentamiento Andresito. Se anunció que en los próximos días, la comuna trabajará en la apertura de calles y pasajes en la zona, así como también en la colocación de cordón cuneta y pluviales, además de colocar riego bituminoso, con el fin de transformar el barrio. El anuncio se hizo en el propio asentamiento. Procesado. El conductor del auto, que protagonizara un siniestro fatal el pasado domingo en Ruta 3 y acceso al Bypass, fue finalmente procesado con prisión por la justicia. Deportes. El Consejo Superior fijó los detalles de la vigésimo primera fecha del fútbol de la Divisional A. Se destaca la doble jornada en el Merasi, Progreso Universitario y Ferrocarril Santo Nuevo. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien, señores. Poco después de las 21 horas de ayer, se comenzó a conocer a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre el deceso del expresidente de la República, el doctor Jorge Valle. Desde hacía ya varios días estaba en el CTI del Sanatorio Americano, en la capital del país. Recordarán ustedes que tras sufrir una lesión, una serie de lesiones en Tacuarembó, donde estaba de gira política, bueno, fue intervenido quirúrgicamente, tuvo un hematoma muy importante en su cabeza, del cual fue operado por especialistas allí en Tacuarembó, pero las lesiones fueron de tal entidad que no pudo recuperarse y en las primeras horas de la noche de ayer entonces fallecía en la capital el expresidente de la República. Inmediatamente el Poder Ejecutivo decretó duelo oficial, hoy martes 25, con honras fúnebres y bandera a media asta en todas las reparticiones del Estado, tanto dentro del país como en el exterior. El Gobierno destaca la defensa de los valores democráticos del exmandatario y legislador de amplia trayectoria, así como su compromiso con el país. El decreto recuerda que Jorge Valle fue el primer presidente uruguayo del siglo XXI en el periodo 2000-2005 y una trayectoria política que incluye una labor parlamentaria como representante nacional y senador de la República en varios periodos de gobierno. Desde las 8 de la mañana de hoy, sus restos son velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Vemos precisamente las imágenes en que llega precisamente al Palacio Legislativo el cuerpo del doctor Valle. Allí lo estaban esperando familiares y allegados a su colectividad política. El presidente Vázquez sobre las 9 de la mañana presentó sus respetos. El velatorio se cumplirá hasta las 14 horas allí en el Palacio Legislativo. A las 15 saldrá un cortejo para la casa del Partido Colorado, donde se detendrá un minuto y luego seguirá al cementerio central donde será enterrado a la hora 16 y 30. Los restos de entonces del exmandatario, como veíamos en las imágenes, fueron recibidos en la puerta del Palacio Legislativo por su viuda, Mercedes Minafra, por el vicepresidente de la República Raúl Sendik y por el senador Pedro Bordaberri. Es incesante precisamente el paso de dirigentes de los diferentes partidos políticos, representantes diplomáticos, representantes de diferentes asociaciones civiles de nuestro país, como así también allegados a esa colectividad política que están transitando por el Palacio Legislativo. A las 13 entonces se comienza con su traslado hacia el cementerio central, previo paso por la casa del Partido Colorado en la capital del país. Duelo oficial entonces se ha decretado a nivel del gobierno hoy 25 de octubre. De esta información a nivel nacional, ahora ya nos venimos al ámbito local. Y en este caso se anunciaron por parte de las autoridades departamentales que en los próximos días se comienza con la apertura de calles y pasajes en la zona del asentamiento Andresito, también como la colocación de cordón cuneta y pluviales. Yolanda Soria y Elvio Machado en el propio barrio así informaron de estas obras. Nosotros hace dos meses comenzamos un trabajo en el asentamiento de Andresito en conjunto con los vecinos y vecinas. Vinimos a escuchar las demandas, las propuestas. Es un asentamiento que tiene muchos años, un asentamiento irregular con muchas necesidades y demandas. Este gobierno se comprometió hace dos meses en hacer un relevamiento social donde se cumplió, llegaron el equipo técnico y en menos de 20 días se logró hacer todo el relevamiento de las familias que viven acá. Donde se encontraron una gran fuente de recursos humanos en el sentido de querer generar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, para sus niños, para la gente que vive acá. Y este gobierno se comprometió a lograr eso. Y desde el Departamento de Desarrollo Social a partir de mañana ya vamos a estar trabajando con las comisiones vecinales y los vecinos para que la obra llegue al barrio, llegue a las casas, llegue a la familia. Un compromiso que hicimos entre este gobierno departamental, los vecinos, la dirección de obras, la dirección de servicios públicos y el señor intendente, también Desarrollo Social. Vamos a poner un equipo de dos duplas para trabajar con las familias, hacer el seguimiento y que cuando estén las obras terminadas, las familias puedan disfrutar de la accesibilidad a los servicios, sobre todo de la ambulancia que habían reclamado por tantos años. Después de dos meses, como decía la directora de Desarrollo Social, de trabajos de relevamiento, el día viernes el equipo de agrimensura terminó todo el relevamiento, el trabajo de campo acá en Andresito, en el cual se midieron donde quedarían las calles, las alcantarillas y estamos en condiciones de decir que el día primero de noviembre un equipo de obras estará comenzando acá en este barrio la apertura de calles, una obra que va a consistir en la limpieza de cunetas, cunetas nuevas, recargado de calles y alcantarillas en los pluviales que allí requieren. Bien, también allí en la ocasión el propio intendente de Salto destacó precisamente algunos otros aspectos de lo que va a ser esta obra de caminería, tanto calles como pluviales como en fin, apertura de otros pasajes en esa zona de la ciudad se van a estar realizando en base a lo que fue su campaña electoral, una de las promesas que realizó en la campaña precisamente las pone en marcha. Nosotros como gobierno departamental habíamos asumido el compromiso, uno de los compromisos que habíamos asumido desde el primer día de haber asumido era el de trabajar en los distintos asentamientos de la ciudad de Salto, comenzando sobre todo por aquellos en donde el suelo, la tierra es propiedad de la Intendencia y sobre ese suelo, sobre esa tierra propiedad de la Intendencia se han ido construyendo, han ido distintas familias instalándose. Aquí tenemos el asentamiento Andresito, debe ser de los más grandes que tiene la ciudad de Salto. Acá hay más de 200 familias, 220 familias que hoy día viven en este lugar, viven en este sitio. Hace mucho tiempo, hace muchos años que se planteaba, o quienes viven en este lugar planteaban la posibilidad de mejorar la calidad de vida, la accesibilidad y poder contar con algunos servicios básicos. Por eso el trabajo que se hizo durante algunos meses, que ha permitido en el día de hoy poder anunciar, comprometernos frente a las familias que viven en Andresito y frente al resto de la comunidad, de hacer un trabajo, de iniciar ese trabajo aquí en Barrio Andresito. La idea es abrir las distintas calles que conforman el asentamiento, pero también pasajes, porque hay calles y hay pasajes. Ahí hubo un trabajo técnico hecho por el Departamento de Obras, ahí participaron agrimesores, ingenieros agrimesores, que ha permitido y va a permitir a partir del 1 de noviembre, como aquí se anunció, que la maquinaria de la Intendencia ingrese al asentamiento. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema. Integrantes del Sindicato de La Aguja estuvieron por aquí por un salto, reuniéndose con los afiliados, pero también manteniendo una reunión con los directores del Instituto Nacional de Rehabilitación número 20. La idea es traer a este centro de rehabilitación una propuesta, un proyecto que se está desarrollando en otros centros de reclusión, que son cursos que se dictan por parte de este sindicato. Analia Esteves y Marisa de los Santos nos informaban. Tuvimos una reunión en INR con el director, porque queremos hacer lo mismo que se está haciendo en Montevideo, con las internas allá, de hacer un taller de costura, acá en Salto también. Y fuimos a ver las instalaciones, está todo, el espacio físico está, lo que necesitaríamos más ahora es las máquinas, porque la voluntad, las ganas de trabajar y todo, está todo, y bueno, entonces empezar los trámites para conseguir la maquinaria, y empezar a trabajar nomás para, es una fuente laboral, es darle un recurso a ellas, para cuando salgan, tengan un oficio, porque la costura es un oficio, y es enseñarle a manejar máquinas industriales también, que no se hace a Cansalto, entonces enseñarle a manejar máquinas industriales para que el día de mañana, cuando salgan, tengan un oficio y tengan salida laboral también. Está INEFOB también, que está al tanto de todo, y desde el director también, sí. Se necesitarían alrededor más o menos, en total, calculo que son 14 máquinas, entre rectas, overlock, la de cortar, bordadora, y está, INEFOB, estamos tratando de conseguirlo por la parte de INEFOB, a ver si nos da la maquinaria, y está, y después la tela, el de sindicato allá de Montevideo, me dijeron que hay donaciones de fábricas que donan telas para acá, y está, y después solo traer las telas, y bueno, empezar a trabajar. Vimos un video que ellos trajeron de Montevideo, de la enseñanza que ellos estaban haciendo allá en la cárcel de mujeres, y entonces no fue idea mía, sino que fue idea de mi compañera de Analia, y está, y yo la apoyé, y bueno, la estoy apoyando, pero la idea fue de Analia. Ya tienen pensado al director de que va a ser para los hoteles, que ya tienen esa idea de acá, de Salto, y a empezar va a ser, por ejemplo, hacerse la sábana, las toallas, esas cosas, para ellos mismos la vestimenta, para dentro de la cárcel, ¿no? ¿Para el personal? Para el personal, porque cada muchacha que está ahí internada, tiene también sus chiquitos, ¿no? Bueno, y también llegó el dirigente nacional, Washington Ferreira también, del sindicato de la Aguja, y aportó otros detalles de lo que es esta propuesta que se desarrolla en otros centros de reclusión del país. Transmitiéndole la experiencia que nosotros tuvimos allá, para que a las compañeras se les haga el camino mucho más fácil, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que le está volcando a ustedes, por ejemplo, para que ellas puedan aplicarlo después? Y digamos, el vínculo con la persona privada de libertad. Esa es una de las principales cosas para que este proyecto pueda salir adelante. Y otra de las cosas es que prestarle atención a las necesidades que ellas puedan tener, aunque uno no se las pueda suplir en el momento, ¿no? Porque son varias. Tener un relacionamiento bastante afín. Afín, sí. Eso es lo que nosotros hemos logrado en Montevideo. Y pienso que es una de las experiencias que, digamos, no todos lo podemos hacer, porque eso muchas veces depende de uno, de la persona. Pero la persona tiene que tener esa condición. Porque a veces uno no se puede, la persona no se adapta al interno. ¿Qué beneficios ha visto usted que se ha plasmado en esa experiencia en Montevideo? Y que, bueno, seguramente también se puede lograr acá. Y las experiencias que nosotros tenemos a futuro, que ya estamos próximos a eso, es que las internas, cuando ya aprendieron el oficio y ya trabajaron allí y van a salir, crear un lugar físico, que ya es lo que estamos luchando y ya lo tenemos, el lugar físico. Lo que estamos tratando es que el NEFOP haga su aporte económico para compra de maquinaria, para que las internas, en este caso, salgan de allí y vayan a trabajar ahí. Un centro de capacitación para los trabajadores, mismo de la vestimenta, y un lugar de trabajo para las internas cuando salen. No es que las internas no se puedan insertar en la industria porque hayan cometido alguna falta, sino que la industria nuestra está en problemas y ahí sí vamos a tener trabajo seguro, porque incluso varios de los ministerios se han comprometido en dar, comprar, digamos, en las compras directas que los ministerios realizan, dar un monto determinado de prendas para que sean confeccionados en ese centro. Las internas nosotros las capacitamos no solamente para manejar una máquina, ellas manejan absolutamente todas las máquinas, incluso les enseñamos, aunque no vayan a ser cortadores, les enseñamos a manejar la máquina de corte, que sepan lo que es una máquina de corte, y ellas están dispuestas y, digamos, una compañera me dice, yo, gracias a ustedes, tengo la posibilidad de estar aquí y no estar en la celda donde yo me siento mal. Yo vengo acá y esto es como si fuese un paraíso. Ellas tienen aire acondicionado y todo en ese lugar. Están en unas condiciones óptimas. Muy bien, señores, entonces vamos a ir a la pausa primera de esta edición. Entre otros temas que vamos a estar abordando en minutos, uno de ellos tiene que ver con la decisión de la justicia de procesar con prisión al conductor del auto que protagonizaron un siniestro fatal el domingo. Además, hablamos de algunos temas económicos con el diputado Jorge Gandini. Entre otros temas, por supuesto, en minutos regresamos. Salto Grande presenta Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial Segunda edición del ciclo de jornadas temáticas Oportunidades, presente y futuro Viernes 28 de octubre en Salto Grande Con la participación del director de la OPP, Álvaro García Consultas www.delegacionuruguaysg.org.ui Salto Grande, la fuerza del Uruguay Gracias por ver el video Llegan a Motociclo Las oportunidades de primavera Encontrá productos increíbles a flor de precio Por ejemplo, te llevas este Smart TV HD LG de 32 pulgadas con OCA En 12 pagos de solo 740 pesos En todos los locales Motociclo En motociclo.com.uy O por el 2, 907 mil Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 Teléfono 473-353-19 Barraca de Napoli Atención Salto Se agotan las anticipadas para el gran recital de Marama En la fiesta del Citrus Marama en el polo Últimas bonificadas en BJ 24 Horas Himalaya Puerta Leste Red Pagos Branca Madre Sueños Compartidos Teletón Salto Vení por tu entrada para el concierto del año Marama En el polo Vivi Citrus Vivi Salto ¡Ustil! 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 Superpromo franquicias dos mil dieciséis en La Cardio Afíliese ya Si usted tiene entre 0 y 60 años Durante 12 meses Paga el 50% de la cuota Desde los 61 años Durante 6 meses Paga el 50% de la cuota El médico a su casa las 24 horas del día Además, importantes beneficios Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables Curaciones Su vida en manos de un calificado equipo médico Con 34 años de experiencia Afíliese y siéntase protegido Unidad Cardiorrespiratoria móvil Confiable, rápida y eficiente Terracota House En Blandengues 396 Tenemos todo para equipar tu hogar Muebles y electrodomésticos Bazar y juguetería Vestimenta para niños Damas y caballeros Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas Siempre tenemos ofertas convenientes Terracota House En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido En esa vorágine es en la que vivimos Vos que buscas información objetiva Y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana Pero seguro la vas a leer en Diario Cambio Muy bien señores Vamos a seguir con otros temas Finalmente la justicia Tras las actuaciones de ayer Procesó con prisión Al conductor del auto Que protagonizara un siniestro fatal El pasado domingo Donde falleciera una señora Recordamos brevemente Que el siniestro Ocurrió el pasado domingo Cerca del mediodía En la ruta nacional número 3 Y Bypass De acceso a Salto Grande El mismo Fue protagonizado por la moto marca Sanila 125 Chapa matrícula de Salto HIA 2594 Conducida por una mujer Quien al parecer circulaba de norte a sur Por la ruta número 3 Y al llegar a la intersección con el Bypass de acceso a Salto Grande Colisiona con un auto de forma lateral Por otra parte El auto Volkswagen Gol Matrícula Argentina LPV 045 Conducida por un hombre Quien llevaba como acompañante a su esposa Indicó que al llegar a la intersección con el Bypass E intentar doblar a la izquierda Fue colisionado por una moto Que iba de norte a sur por la ruta Detuvo su marcha Descendió del vehículo Prestando la asistencia Concurrió a personal de la Dirección Nacional de Tránsito Personal de la Unidad de Emergencia Quien constató el fallecimiento en el lugar También Se hicieron presente el señor juez Doctor Hugo Rundi El señor fiscal y médico forense Y policía científica En el día de ayer lunes Culminadas las actuaciones en sede penal El señor juez penal de cuarto turno Doctor Hugo Rundi Dispuso el procesamiento con prisión Del hombre de iniciales JIR De 31 años Por la presunta comisión De un delito de homicidio culposo En calidad de autor La señora que falleció Era Mónica Valeria Ferreira Cáceres De 35 años de edad Con domicilio en Colonia Garibaldi Y era madre De cuatro hijos Muy bien señores Vamos a otros temas En el marco de la actividad Que organizara la lista 180 Del partido nacional Por la huella de Wilson Estuvo el diputado Jorge Gandini Se refirió al presupuesto Que se destina Actualmente a la educación Indicó que en ese aspecto La inversión ha crecido Pero que no se ha utilizado Como corresponde Recursos económicos Han habido La educación Multiplicó por tres Los recursos Que el país ha destinado A la educación pública Y con esos recursos Han contado Han contado Los últimos gobiernos Pasamos de un 3% del producto bruto 3,3% A un 4,5% 4,6% Pero el producto bruto Es mucho más grande Teníamos un producto bruto De 20.000 millones de dólares Hoy supera 50.000 Es decir Hoy destinamos Miren Hoy destinamos A la educación Casi la misma cantidad De recursos Que eran Todo el presupuesto Del Estado En los años 90 Casi todo ese monto Hoy va a la educación O sea que no es un problema De recursos Porque cuando lo miramos Lo miramos por los resultados Que es la forma más adecuada De evaluar un presupuesto Es decir Qué resultados se han obtenido Deja mucho que desear Lo decía recién El licenciado Corvo Por lo tanto No es con el 4,6% Ni será con el 6% Que el presupuesto nacional Anunció Es decir No son más recursos Sino utilizarlos bien Sino la orientación Y la conducción Este tema ya ha sido Suficientemente analizado Y últimamente Discutimos mucho En la rendición de cuentas Sobre un recorte Que fue muy pequeño Pero que se llevó Casi todo el debate 650 millones de pesos 20 millones de dólares Para la universidad Ese fue el debate De dónde sacar ese dinero Para no sacárselo A la universidad Mientras le sacábamos 793 millones de pesos A la ANEP Que como La propia El propio Codicen No los peleó Nadie dijo nada Y el rector De la universidad Peleó por Seis 650 Y ese fue El gran debate Que se reflejó En el parlamento Por la fuerza gremial Que cada uno De los sectores Tiene en la universidad Cuando uno Lo mira Lo mira en términos Relativos El debate presupuestal No mueve la aguja Tenemos un presupuesto De 15 mil millones De dólares Y le ingresan Al Estado 13 mil millones Tenemos un déficit De 2 mil millones De dólares La autorización Presupuestal Para endeudarse Ahora la rendición De cuentas Aumentó A 2 mil 300 millones De dólares Por año Es decir Nos vamos A tener Nos estamos Endeudando En 2 mil millones De dólares Para pagar La brecha Y discutimos Por 20 También se refirió A la interna Del partido Nacional Y la preocupación Que tiene el partido Por la situación Económica En la que está Asumido el país Prepararnos Para las respuestas De fondo Y para las respuestas Inmediatas Sabemos con claridad Que vamos A agarrar Dificultades En lo económico Porque la riqueza Se gastó Y lo que quedan Son muchas deudas Y muchas cosas Por hacer Ahora Hay que hacer rutas Y tenemos Las autoridades Buscando dinero Por allí Para que venga UPM Se necesitan Mil millones De dólares Para hacer llegar Los productos Al puerto Pero como les dije Recién Mil millones De dólares Parece mucho Salvo Si lo comparamos Con lo que tenemos Que poner todos los años Para parar el presupuesto Que son el doble Y tenemos que tener 2 mil millones Para parar el presupuesto Y nos faltan Mil Para Generar 4 mil De inversión Empleo Riqueza Exportación Y eso lo vamos a heredar Nosotros Somos conscientes Y muchas demandas Vamos a heredar Y problemas Que no se arreglan En dos días Como el de la educación La educación Requiere respuestas Inmediatas Pero los resultados Vendrán con el tiempo Hoy hay Muchachos Que están por salir Del liceo Que entraron a la escuela Cuando llegó El Frente Amplio A este país Ya se completa Un ciclo Van a ser 12 años Que está el Frente Amplio Es decir Que hay daños Que ya están hechos Y se reparan Con tiempo Pero hay que empezar Y tenemos desafíos En la seguridad pública Muy fuertes Que tampoco son de recursos Son de gestión Son de orientación Son de mando Y dentro de esta Tenemos Un gran debe En las cárceles Que hoy son Base de operaciones De capos mafiosos Que con celulares Y resortes de poder Funcionan allá adentro Que son grandes Bocas y expendedores De drogas Desde donde se controla La gran distribución Del microtráfico Pero donde nadie Se rehabilita Lamentablemente Y si hay 11.000 presos hoy Y el 60 70% vuelve Sabemos que hay 6 o 7.000 De los que hoy Están presos Que van a volver Van a salir Delinquir Y volver Y esos son Nuestros problemas Ya Así que nosotros Asumimos La enorme responsabilidad Y para eso Estamos trabajando Formando equipos Discutiendo mucho Y poniéndole Cabeza política Que es lo que hay Que ponerle Muy bien señores Vamos a cambiar De tema El próximo 6 de noviembre En Club Chana En la cancha En el estadio de Chana Se habrá de llevar Adelante un festival Solidario A beneficio De Kevin Un niño de 10 años Que sufre Un quebranto de salud Muy importante Un grupo de Allegados Vecinos Amigos Está juntándose En esta tarea Solidaria Y varias orquestas Que van a participar Virginia Urroza En nombre de este grupo Hizo referencia Al evento Y también Se aclaró Y se indicó Que quienes quieran Colaborar Con alimentos No perecederos Y pañales Es un niño De 10 años Deben hacerlo A Pasaje Santa Rosa Vivienda Número 15 Aquí en nuestra ciudad Nosotros estamos Organizando un beneficio Un evento solidario Por Kevin Kevin es un niño De 10 años Es parapléjico Y necesita la ayuda De todos los salteños Él se alimenta También a través De un botón Y bueno Y el fin de nosotros Es poder ayudarlo Con alimentos No percederos No vamos a cobrar Entrada Para poder Por lo menos Solucionarle La parte De comidas Él es de Pasaje Santa Rosa El papá fue operado De 4 tumores En la cabeza En Montevideo Y perdió El habla Recién ahora Está queriendo decir Unas palabras Perdió movimiento De brazos Y su mamá También está Con problemas de salud Bueno Contame ¿Cuál es ese espectáculo Que ustedes están haciendo A beneficio? ¿Quiénes van a participar? ¿Dónde es? Va a ser el 6 de noviembre En Cancha de Chaná Va a estar Martín Segovia Willy Pedreira Miriam Britos La Timplena Andrés Showman Ruth y su banda La Bunker Y muchos más De 13 a 23 horas Bueno Y ahí además Va a haber servicios De cantina también Para que la gente Consuma y colabore Va a haber servicios De cantina También va a haber Grupos de danzas Y también va a haber Juegos inflables Para los niños Nosotros lo que queremos Es recaudar alimentos No percederos La entrada va a ser eso O sea que la gente Lo único que tiene que llevar Es algo de ese tipo Como para poder participar Eso Y también tienen que llevar La silla pregable Bueno Y esto Han encontrado eco En la gente En la solidaridad De la gente Además de los grupos Que van a participar Sí Hemos encontrado También mucha ayuda Gente que también Ha donado pañales Para Kevin Han donado también Alimentos Para poder ayudarlo Mientras que se realizaba El evento 6 de noviembre Domingo Cancha Cancha de Chaná En la avenida Barbieri De 13 a 23 horas Bien Vamos a recordar La dirección De la familia Pasaje Santa Rosa Vivienda Número 15 Alimentos no percederos Y pañales Ya que la situación De salud De este niño Kevin De 10 años Es muy Muy compleja Así que bueno Quienes puedan colaborar Pueden hacerlo allí Nos vamos a la pausa Llega toda la información deportiva Muchos temas Para comentar En algunos minutos Nada más Ya sea pronta Marcelo Oliva Para estar con ustedes Así que ya regresamos Llega toda la información Sabías que si pasa El tomaconsumo De UTE Por tu casa Y no hay nadie Podés tomar el consumo Vos mismo Y enviarlo online Así vas a recibir La factura Por el consumo Exacto del mes Y vas a tener Más control De las cuentas De tu hogar Descarga la app De UTE En tu teléfono móvil Y aprovecha este Y otros beneficios Que tenemos para vos Innovamos Para estar más cerca UTE La energía Que nos une La misma pureza Noche descalcar En esta primavera No hogar Con todo lo que buscas Y más Mejores promociones En MAC No hogar Daya Mineral Motociclo En motociclo En motociclo.com.uy O por el 2 907 mil Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Espacio Deportivo En Salto Visión En esta jornada Vamos a compartir Mucho en cuanto A lo que dejó Anoche La reunión Del Consejo Superior En la Liga Salteña De Fútbol Con la fijación De la nueva fecha La anteúltima De este torneo Que va a determinar Quienes van a ser Los 6 clasificados Al hexagonal final Hay que tener en cuenta Que restan 2 fechas Por jugarse 6 puntos En disputa Y todavía algunos equipos Están allí En el borde De clasificarse O no A lo que es la definición Del torneo a nivel De primera división De esta temporada Hablamos de básquetbol También De una nueva fecha Que se jugó A nivel de primera división La celebración Del Círculo Esportivo Un año más 95 años De la institución Azulgrana Además del fútbol femenino Mucho para compartir Tras esta presentación De Aguina Galde Comenzamos a Hablar de lo que fue La reunión De la noche De Consejo Superior Reunión anoche Del Consejo Superior De la Liga Salteña Con la presencia Obviamente De los neutrales Y dirigentes Ya en lo que es La recta final De este torneo Salteño Restan 6 puntos Por disputarse Hay partidos Sumamente interesantes Para el próximo Fin de semana La actividad Más atractiva La doble fecha En este caso En este caso Los dos partidos Que se van a jugar En un escenario Se destaca Luis Temerazzi Con el partido Que van a disputar A primera hora 14-15 Progreso El campeador Donde aparece En lo previo Lo más atrayente Que se va a disputar En este caso En el Luis Temerazzi El próximo domingo Con la doble jornada Además establecieron Los detalles Para lo que es Las semifinales En materia De sub-15 Salto Teniendo en cuenta Su clasificación A pesar de la derrota El pasado fin de semana Ante Paysandú Aquí en el Dickinson Por 1-0 Pero el resultado De día Lo benefició Que ganó 3-2 Salto Que va a estar jugando Ante la selección De Mercedes Primero Va a definir De visitante Para luego Aquí como local En el Dickinson Va a definir La llave Tratando de llegar A la final De la Copa Nacional De selecciones Sub-15 Un rival Mercedes En este caso Que eliminó Al conjunto De Flores En los dos partidos Le ganó El conjunto De Soriano 2-1 Y 3-2 Y por ende Van a disputar Una de las llaves Semifinales De la Copa Nacional De selecciones De Ofi En materia De sub-15 Esta noche También en la Liga Salteña Se va a definir A qué hora Y seguramente el sábado Van a jugar Deportivo Artigas E Indú El próximo Fin de semana Para definir Quien acompaña Paso del Bote Para la próxima temporada En materia De primera división Y esta noche También en la Liga Salteña De Fútbol Puede entrar una nota Del conjunto De Salto Uruguay A propósito De la definición De anoche En reserva En la Cancha E Nacional Una definición Muy particular En un partido Arbitrado por Néstor Martínez Vital Que se definió Por penales Y que aparentemente No terminó Hay que tener en cuenta Que la definición Por penales Es a 5 A 5 penales Por cada equipo En este caso Salto Uruguay Pateó 4 Erró 3 Anotó 1 Mientras que El conjunto De Ferrocarril Había pateado 3 Y había anotado 2 Quedaba todavía Por definirse Si Ferro Anotaba el quinto penal Sumaba 2 goles En la tanda primaria De penales En caso de Salto Uruguay Errar los dos siguientes Bueno Empataban Y seguían pateando Así 1 a 1 Martínez Vital Dio por terminado El partido Aparentemente Ferrocarril Ya festejó Pero hoy Entraría una nota Por parte de Salto Uruguay Para ver qué pasa Con esta definición Si en definitiva Se tienen que patear Los penales que faltan Porque todavía Salto Uruguay Mantenía chance De lograr el título O por lo menos Forzar el mano a mano En materia de penales Esto cuanto al fútbol Nos metemos de lleno Ahora en el básquetbol Porque anoche Victoria del conjunto De círculo esportivo Jugando de visitante En su cancha Teniendo en cuenta Que el partido Se iba a disputar Anoche En el reducto De Juventus Perdón Pero la lluvia Que cayó Durante la tarde Determinó La suspensión De ese partido Allí en la zona este Pasando el mismo A jugarse En la cancha De Juventus Marcador centenario 103 a 100 Finalmente La victoria De círculo esportivo En alargue Tras igualdad En 86 Dos libres De Bruno Bellacci Llevaron el partido A la prórroga 40 puntos Para el juvenil De Juventus Uno de los buenos valores Que ha surgido En los últimos tiempos En tiempos En materia de juveniles En este caso Al servicio De Juventus 52 puntos Para Juan Ignacio Toriani Por el lado De círculo esportivo 14 10 18 En libres 7 18 En lanzamientos De 3 52 puntos La máxima La máxima anotación Para un jugador En lo que va De la temporada Segunda victoria En lo que va El campeonato Para el conjunto De círculo esportivo Y justamente Ante el conjunto De Juventus Que no ha ganado En lo que va Del torneo Salteño Hay que tener en cuenta También problemas Por el lado Del conjunto De Juventus Que ayer lo tuvo Decíamos a Vilachi Con 40 puntos Y a Chislay El norteamericano Con 18 Decíamos en cuanto Al entrenador En el partido Anterior Ante Ferrocarril Juventus Fue dirigido Técnicamente Por Alejandro Alzuba Y en este partido Por Gastón De Los Santos Dos jugadores De Juventus Lamentablemente Después de la Renuncia De Ricardo Corbella Juventus Se quedó sin Entrenador Y está dirigiendo En este caso Dos jugadores Que ocupan Un lugar En la plantilla Del equipo De primera división Es una pena Que Juventus Este inmerso En esta situación Un club Que en esta temporada Cumple 50 años O cumplió 50 años Mejor dicho Y está Bueno Metido En este problema Que no tiene Entrenador Y dos jugadores Han tenido que dirigir Al equipo Esta temporada Ya cerrándose Lo que es la segunda Rueda A nivel del salteño Ya de cara A lo que es la tercera fase Donde se van a dividir En dos series Primero, segundo y tercero Y cuarto, quinto y sexto Para clasificarse Y ordenarse A las semifinales Del salteño De esta temporada Que la van a definir Salto Uruguay Ferrocarril Universitario Y el conjunto De Nacional Seguimos en el básquetbol Hablamos De un aniversario más Un año más De ciclo esportivo Pasado viernes Celebraron Los 95 años Los azulgranas Allí en el salón social De su sede Ubicada En 33 Y Rivera Presencia de históricos Así lo vemos Al presidente Colega Y compañero De nuestra casa José Roque Alfieri Que lleva adelante Los destinos De la institución Azoygrana Que ha sido Referente Del deporte Salteño De todas las épocas Hoy en día Por ejemplo En básquetbol La actividad más importante Que tiene el conjunto Del ciclo esportivo No pasa por Su mejor momento Los mejores resultados Pero ha sido un equipo Que ha logrado Consagraciones Prácticamente a lo largo De su historia Consagraciones a nivel Regional También Del elenco azulgrana Ni hablar con una figura Estandarte Como lo es Ramiro Cortés Padre Nada más y nada menos Que fuera Medalla de bronce De los Juegos Olímpicos De Melbourne En 1956 La entrega de la plaqueta Por parte De la liga salteña De básquetbol También reconocimientos Que hubo En esa noche Muy pintoresca Hacia el ciclo esportivo Pero hablábamos De muchas disciplinas deportivas Que en las cuales Ha ingresado Círculo esportivo Bochas Ni hablar Villar Paleta También Volebol En su momento Allí la torta Azulgrana Con los colores Del club rojo Y azul En una buena Destacada ceremonia Pintoresca Que vivieron Los azulgranas El pasado viernes Así en su sede social Nos metemos ahora En fútbol femenino Porque Cerro Está armando Armándose Para competir A nivel Del fútbol femenino En un torneo Que se jugó En este año Un torneo de preparación Denominado Héctor Epipo Rodríguez Que ganó su espacio Que lo tiene el nacional También compitiendo A nivel de la OFI Pero Una actividad Que va nucleando A muchas jugadoras De distintos barrios Y que han Bueno Formado equipos Que van compitiendo De buena forma En este caso En el certamen Hablamos con Flavia Verón Quien es una De las referentes Del equipo de la Villa Del Cerro Sacamos la locura Esta que era El fútbol femenino Con el nombre La Villa Hoy Primer práctica Con otro cuadro Tenemos alrededor De 30 Uriza Uriza Digo Por decir Digo Y bueno Vamos a ver Jugamos el 29 Empezamos un campeonato De verano Y vamos a ver Estamos todos entusiasmados Con este proyecto Seguramente El respaldo También viene De lo que Lo que ha sido Lo que ha generado El fútbol femenino Un movimiento En este último año Aquí en Salta Si, si Teníamos un par de madres Ahí que estaban Entusiasmadas Hacía meses ya Y bueno Entre una cosa Y otra no salía Y ahora si Bueno Vamos a arrancar Y bueno Arrancamos con las prácticas Hace más o menos 15 días Y bueno Cada vez se va sumando Más Uriza Y con el nombre De la Villa Que identifica al barrio Claro El nombre De la Villa Que identifica Cerro Y bueno Vamos a ver Cómo nos va Si Dios quiere ¿Definidos ya Los colores de camiseta O todavía no? Si, si, si Este Vamos No vamos con los colores Que identifica el barrio Vamos con un rosado flúor Que fue más o menos A votación Que fuimos con las Uriza Pero Pero está Va a la Villa arriba ¿Todos los días de la semana O va a haber descanso Otra media? Estamos practicando Dos veces a la semana Este Martes y jueves A las 18 horas Y los domingos Por lo general Hacemos fútbol A las 4 de la tarde ¿Tema de edad? De 13 años en adelante Sin límite de edad ¿Están contentos Con la respuesta que tenía? Si, si La verdad que si Empezamos con 10 Uriza Y hoy por hoy Tenemos 30 Uriza Mucha gente que se va arrimando Allí en las canchas De Cerro Por allí A nivel de institución Bueno Se revería La posibilidad De que las chicas Lleven el nombre Del club Cerro En definitiva Y no en la Villa En este caso O algunas diferencias A nivel directivo Pero esta cuestión Se va a revertir Quizás Ojalá En las próximas horas Ya que También al club Le sirve Que tenga fútbol femenino Aparte va a ser Una norma Dentro A corto plazo Incluso instaurada Por la Por la OFI Para que Todas las ligas Tengan fútbol femenino Y Cerro Va a ser referente Hay mucha gente Que está ávida De participar En cuanto al fútbol femenino Del barrio Muy populoso Seguramente Lo va a hacer Con buenos resultados A nivel De la competencia Hablamos también Con Rafael El Topo García Técnico Del equipo femenino Saladero Que también destacó El espacio Del fútbol femenino Aquí en nuestro medio Un año y medio de trabajo Con ella Hemos pasado por un montón De situaciones De las negativas Y gracias a Dios En un tiempo determinado De un año Año y poco Pudimos lograr un campeonato Más allá de que fuese Fútbol 7 Pero logramos Llevarnos una copita Que lo importante Era más que nada La motivación para las gurisas Más allá de De resultados Y bueno Gracias a Dios Hoy se sumó Cerro Que va a ser bienvenido Ojalá que vengan más cuadros Que es lo que todos esperamos Para que este fútbol femenino Se pueda fomentar Que es lo que todos queremos Lo que estamos al frente De los cuadros Y que Salto Tenga en un futuro Una buena selección De Salto Que vaya a jugar A todo el Uruguay Que es lo que todos queremos Han ganado un espacio El fútbol femenino Dentro del deporte salteño Incluso Nacional Compitiendo a OFI Eso es bueno también Sí, no Buenísimo Buenísimo La verdad que estamos Todos contentos con Nacional Porque tuvo la suerte De poder estar A nivel de OFI Todos los apoyamos Todos los cuadros Queremos lo mejor Para ellos Y queremos nosotros Contagiarnos de ellos También Para que todos Los que están al frente De los cuadros De los directivos Se den cuenta De que el fútbol femenino También va a tener Un buen espacio De aquí el más a futuro Que es lo que estamos Trabajando en eso ¿Verdad? Bueno, las chicas Son más ordenadas ¿Cómo se ha movido? No, las chicas Dentro de todo Son ordenadas Si bien Indudablemente Les cuesta mucho más Que al varón Eso está en la etapa Del libro Pero lo importante Acá es que Muchas ganas Mucha motivación Están enchufadas Ellas quieren lograr Los objetivos Entrenan a full Se compenetran Se ayudan entre todas O sea Lo importante acá Es el grupo humano Está más allá De los resultados Yo trabajo mucho En el grupo humano Que para mí Lo más importante Que para el futuro Te va a dar los resultados ¿Verdad? Y en los barrios Se nota mucho más El crecimiento El fútbol femenino Sí, sí En los barrios Sí, sí El tema que Como dijiste vos Acá la motivación Es muy importante Los que estamos ya jugando Saladero, Cerro Nacional Todos los cuadros Que estamos jugando Tenemos que motivar A los otros cuadros Para que las otras instituciones También pongan a sus equipos A nivel de fútbol femenino Hay jugadoras también Muy buena técnica Dentro del fútbol femenino Y ojalá que a nivel De barrio Siga creciendo Esta actividad Reitero Que la marca también La reglamentación de Ofi Y que también Ya tiene su espacio Dentro de la liga salteña De fútbol Apoyado justamente Por el presidente Walter Martínez Por aquí dejamos El espacio deportivo Tras la pausa Continuamos con más Salto Visión En Barraca de Napoli Recibimos línea completa En puertas y ventanas De hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local En 8 de octubre 1947 Teléfono 473-35319 Barraca de Napoli Salto Grande Salto Grande presenta Investigación Innovación Y Desarrollo Empresarial Segunda edición Del ciclo De jornadas temáticas Oportunidades Presente y futuro Viernes 28 de octubre En Salto Grande Con la participación Del director De la OPP Álvaro García Consultas www.delegacionuruguaysg.org.ui Salto Grande La fuerza del Uruguay Llega Lucas Hugo A la fiesta del Citrus Salto Polo Club Ya están a la venta Las entradas A 250 pesos Y con tu anticipada Te llevas Otra de obsequio Mira Vida mía 2016 Lucas Hugo Últimas bonificadas En DJ 24 Horas Himalaya Puerta Leste Red Pagos Branca Madres Sueños Compartidos Teletón Salto Lucas Hugo En artista Número 1 del país Viernes 18 Vivi Citrus Vivi Citrus Vivi Salto En esta primavera Sube la temperatura Pero el indoor Baja el precio De las heladeras Samsung Para vos Refrigerador Samsung Inverter De color inoxidable Ahora a solo 24.108 pesos Refrigerador Top Freezer Samsung Ahora a solo 29.204 pesos Septiembre Conveniente En Lindor Hogar Con todo lo que buscas Y más Macro Impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473 39 827 Macro Impresos Si estás preocupada Por lo que vas a usar Esta primavera Mirá los tips de Macri Para combinar tus calzados En Santas y Demonias Las panchas son geniales Para tu grunge style Porque va con tu personalidad Si lo que buscas Es un chic style No puede faltar En tu look Las guillerminas Santas y demonias Y si vas a un after office Los botines Solo más Esta primavera Vas a marcar tendencia Porque ahora Tu outfit Lo armas En Macri Bien, está reunida en Salto La Mesa Nacional de Guardavidas Se abordan varios temas Por supuesto Vinculado a lo que es El trabajo de este sector Emiliano Rodríguez Es el secretario de la Mesa Y esto informaba Yo soy representante De Maldonado Para esta instancia De la Mesa Nacional de Guardavidas Y bueno En una instancia más De diálogo Entre brigadas Para bueno Caminar Hacia una Hacia una Ley Nacional De Guardavidas Y bueno Vamos a ver Que surge De este encuentro ¿Cuál es el argumento Los conceptos de esa ley? Bueno En realidad Es algo que estamos Dialogando Todavía Digamos No hay algo concreto Es algo que tenemos Que negociar Entre muchos actores La Mesa Nacional De Guardavidas En realidad Aglutina A las distintas Brigadas Departamentales Del país Y bueno Justamente Las realidades De cada departamento De cada brigada Departamental Son muy distintas Contractual De servicio Y demás Entonces Bueno Lo que estamos haciendo En la Mesa Nacional Es juntarnos Y ponernos de acuerdo En algunos criterios En algunas cosas ¿Como cuáles? Y bueno Por ejemplo Lo más importante Lo que estamos hablando Hay una cuestión Que nos toca a todos Que nosotros tenemos Una vulnerabilidad Desde nuestra profesión Como trabajadores Que eso la tenemos Todas las brigadas En mayor o menor medida Pero Cuando hay un cambio De color político En la Intendencia Cuando viene un Intendente nuevo Bueno Tenemos que renegociar todo Y Y Y todo Tiende de un hilo Por eso muchas veces Se desatan Este Algún tipo de problemática De conflicto Muchas veces Pareciera Que las administraciones Departamentales Se dan cuenta Que arranca una temporada El primero de enero Y bueno Eso no es así Por eso nosotros Venimos trabajando Con la Mesa Nacional Desde principios de año Nuestro principal objetivo Es lograr Cierta estabilidad laboral Este Y conseguir derechos básicos Para los trabajadores Que nosotros no los tenemos Hoy en día La mayoría de los guardiaños No los tiene Este La estabilidad laboral Como dije La jubilación Nosotros Por mencionar algunos ejemplos Este La mayoría de los compañeros Por decir un ejemplo Los que somos zafrales Este En el país Cada tres años Cada tres temporadas Computamos un año de jubilación Tenemos una problemática De que hay muchos compañeros Ya los hay Que tienen 60 65 años Y no se pueden jubilar De aquellos que trabajaron Toda la vida Bien Rodríguez también se refirió A otros aspectos De lo que son las gestiones Que viene realizando La Mesa Nacional Ante autoridades departamentales Y también nacionales También hay una realidad Por ejemplo En cuanto Hay muchas tareas Que realizamos los guardavidas Que nosotros Somos guardavidas Todo el año Más allá de que Que la actividad Puede ser zafral En la playa En un río En una piscina Nosotros tenemos Una actividad Como guardavidas De planificación De la temporada De entrenamiento Nosotros necesitamos Estar en óptimas condiciones Para poder Realizar un rescate Para Una capacitación continua Este En cuanto a primeros auxilios Este En cuanto a A actualizar Los conocimientos En primeros auxilios ¿Esos son los argumentos Como para romper La zafralidad Digamos? Sí Esos son los argumentos Por lo cual Ser guardavidas No es un trabajo zafral La tarea de rescate En playa La tarea En piscina En algunas piscinas Porque eso también Depende de cada realidad Departamental No es lo mismo La realidad de Salto Que la realidad de Rocha O la de Montevideo O Cada brigada Cada departamento Tiene su realidad Y bueno Lo que nosotros Estamos haciendo acá Es establecer Algunos criterios Para que nos generen Garantías Como trabajadores Y además Le dé garantía Al usuario Al usuario Que utiliza Un espejo de agua Un bañista Que bueno Que sepan Con qué calidad De servicio Están contando Por eso también La importancia De contar con un título Único Gratuito Que lo imparte La Universidad De la República Que nos profesionaliza Todos Establece criterios Bien claros Maneras de trabajar Que hace que bueno Justamente Nos da garantía A nosotros Como trabajadores Porque vamos a tener Un único criterio Y por otro lado Al usuario Y al contratante Que sabe el servicio Que está contratando Un servicio profesional En principio Es primero que nada Ponernos de acuerdo Entre nosotros Para saber Qué es lo que queremos Y a qué podemos aspirar Teniendo como pilares La estabilidad laboral Adquirir derechos básicos Como estabilidad laboral Y jubilación Y bueno Y reconocer Una cantidad de tareas Que realizamos De vuelta Que no son Solo la safralidad Sino Las cosas Que realizamos Los guardavidas Y que hoy en día No están siendo reconocidas Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar a la compra 27.70 A la venta 28.34 El peso argentino 1.43 Y 2.28 El real 8.36 Y 9.61 Y el euro 29.61 A la compra 31.37 A la venta Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Bien Estamos a esta hora Con tiempo Fresco Cielo Cubierto Y lluvias Aquí en la ciudad De Salto La ciudad capital Estamos con 22 grados De temperatura 90% La humedad El cielo Cubierto 10.000 metros La visibilidad Repetimos Lluvias A esta hora De la jornada Se prevé para hoy Una máxima De 24 Para el resto del día Bueno se habrá de mantener Cubierto con lluvias Al igual que el miércoles Cubierto también Precipitaciones Y tormentas aisladas 11 de mínima 23 de máxima Y el jueves Se habrá de presentar Con cielo algo nuboso Una mínima De 9 Y una máxima De 16 Señores Hasta aquí la información Gracias por habernos Acompañado A las 19 Regresamos a actualizar La información En nuestra segunda edición Que pasen muy bien Y muchas gracias